playa de santiago ha izado un año más la bandera azul en sus costas una distinción que garantiza la calidad de sus playas que este año cuentan con todas las medidas de seguridad para minimizar el riesgo de contagios por el kobe pues esto es un premio un galardón que va para las vecinas y vecinos de todo el término municipal y de la comarca de playa santiago en general que nos hayan vuelto otra vez pues después de por diez años y darnos otra vez la bandera azul eso nos motiva a seguir trabajando y a seguir manteniendo esta playa en las condiciones óptimas para que puedan disfrutar tanto los visitantes como los vecinos en general de playa de santiago del municipio de la jero de esta comarca en general